Estimados estudiantes, la Cátedra de Biología Humana les da la bienvenida a esta videotuturía. Les saluda la docente Shirley Denise Vanegas Carballo y en esta ocasión aprenderemos sobre los cuidados para prevenir enfermedades cardiovasculares. Iniciemos. Las expectativas de logro para este tema son las siguientes. Número 1. Definir y comprender qué son las enfermedades cardiovasculares. Número 2. Diferenciar los factores de riesgo no modificables y modificables de las enfermedades cardiovasculares. Y número 3. Valorar los cuidados que se deben poner en práctica para prevenir enfermedades cardiovasculares. Antes de conocer sobre cómo debemos cuidarnos para prevenirlas, debemos saber qué son las enfermedades cardiovasculares. Pues según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que afectan principalmente el corazón, los vasos sanguíneos que incluyen arterias y venas, y el cerebro, un órgano sumamente importante cuyo funcionamiento nos permite permanecer vivos y activos. Asimismo, éstas suelen ocupar el primer lugar en las causas de muerte a nivel mundial, con un 29.66%, seguidas de los tumores cancerígenos y las enfermedades respiratorias. Y más de un 80% se producen en países en desarrollo. En relación a los factores de riesgo, éstos pueden ser de dos tipos. Los no modificables, donde podemos incluir la edad, donde a mayor edad aumenta el riesgo de padecerlas. El género, aunque las enfermedades cardiovasculares suelen afectar a ambos géneros, estudios han revelado que las mujeres solemos correr el mayor riesgo de padecerlas que los hombres. Y por último, los factores genéticos, que suelen estar relacionados con la herencia y la predisposición genética. El segundo tipo corresponde a los factores modificables. Los factores modificables son aquellos en los que nosotros podemos influir al cuidar de nuestra alimentación, realizar actividades físicas diariamente y controlar nuestro peso, además de evitar el consumo de alcohol y tabaco. A lo largo de nuestra vida, debemos aplicar una serie de medidas preventivas, ya que el sistema circulatorio, en especial el corazón, debe ser cuidado con mucho esmero para mantenernos sanos al mayor tiempo posible. Entre los cuidados que debemos seguir para proteger nuestro sistema circulatorio, podemos mencionar los siguientes. Número 1. Evitar el sedentarismo y hacer ejercicio. La realización de ejercicio físico moderado con regularidad es un factor de suma importancia que favorece la circulación de la sangre, por lo que previene las enfermedades de las arterias y del corazón. Así que, a ejercitarnos chicos. Número 2. Debemos mantener una alimentación sana y variada. Esto implica evitar el consumo excesivo de sal y azúcar. Una alimentación sana, con buenas cantidades de frutas, verduras, cereales, con pocas grasas, pocas frituras e ingerida con moderación, favorece el buen funcionamiento del aparato circulatorio, evitando enfermedades del mismo. Número 3. Evitar malos hábitos, como el de fumar o tomar alcohol. Estos malos hábitos pueden causar daño al corazón y al sistema circulatorio. Se les puede atribuir que aceleran las enfermedades del corazón. Si se deja el hábito de fumar, se evitará la progresión de la enfermedad cardíaca y ayudará a revertir el daño ya causado. Número 4. Reducir el estrés. El estrés excesivo provoca presión arterial elevada que resulta en un pulso cardíaco rápido, lo que significa que el corazón está trabajando más fuerte de lo normal. Practicar actividades que relajan, como yoga, jugar o escuchar música suave, la pintura o la escritura, ayudan a mantenerte en calma. Practícalo. Ya verás que así resulta. Número 5. Bajar de peso. La obesidad ocasiona una tensión innecesaria en el músculo del corazón, además de contribuir a los problemas de la diabetes y la circulación. Al bajar de peso se puede revertir la enfermedad del corazón al disminuir la presión sobre él. Así que debemos evitar el consumo de carbohidratos, grasas y azúcar. Número 6. Reducir el colesterol. Los niveles altos de colesterol LDL incrementan el riesgo de un ataque al corazón debido a que el colesterol malo impide el flujo sanguíneo arterial y plantea la posibilidad de formar un coágulo de sangre. Mediante la combinación de un cambio en la dieta, el aumento de ejercicio y cuidando el peso, se puede reducir el colesterol LDL y mejorar la salud del corazón. Y por último, pero no menos importante, el número 7 de los cuidados para prevenir las enfermedades cardiovasculares es acudir periódicamente a la revisión médica. Visitar periódicamente al médico es una actitud que ayuda a alejar las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio, más aún el cuidado médico, se hace indimpensable cuando se tiene algún problema con el sistema circulatorio. Para finalizar, realicen las actividades de aprendizaje. De parte de la Cátedra de Biología Humana, esperamos que esta videotutoría haya sido de utilidad. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta pronto! 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 ¡Gracias!